Hola, mi nombre es Isabel. Qué gusto me da saludarles. Odi, muchas gracias por haberme permitido este espacio en tu canal. Sé que vas a hacer mi pastel, mi receta de pastel japonés. Vas a ver que te va a quedar deliciosa. Es una de mis recetas consentidas. Amigos, yo en mi canal de Júntate con Isa voy a estar preparando una receta de Odi y es una deliciosa mousse de chocolate súper, súper facilita. Cuando acaben de ver el video de Odi, los invito a mi canal. Júntate con Isa. Que tengan buen día. Bye. Amigas y amigos, bendiciones. Bienvenidos a un video más. Que Dios los bendiga donde quiera que se encuentren. Hoy traigo un pastel japonés. Yo mire esta receta de un canal que se llama Júntese con Isa. Ella también hace recetas cetogénicas muy deliciosas, muy limpias. En el sentido de que son recetas limpias de ingredientes, ¿verdad? Y pues nos pusimos de acuerdo y ella va a hacer una receta dulce mía y yo voy a hacer también una receta dulce de ella. Va a ser un reto para mí poderlo hacer al miro a Isa porque la verdad es que a ella se le ve tan divino, tan delicioso, tan esponjoso. Espero pues les guste y pues que vayan y lo vean y que el Señor les bendiga. Y vamos con los ingredientes. Mi amiga Isa dice que hay que poner un bol en una olla con agua hirviendo para que este, el queso, todos los quesos vamos a deshacerlos a baño María para que este, incluirle las yemas y después hacer un envolvente con las claras de huevo, ¿verdad? Los ingredientes son 8 onzas de queso Philadelphia, queso crema, en gramos son 225, 30 gramos de mantequilla, un cuarto de taza de natilla para batir o heavy pig cream, 60 gramos de queso mozzarella. Yo voy a poner esta combinación de cheddar y mozzarella. Ella dice que puede poner también este, si usted no tuviera de eso, el parmesano está bien o pues si las 3 clases usted quiere ponerle, está perfecta también. Y dice que, que puede usar este lima, limón, el, la esencia o el extracto que usted quiera. Yo voy a utilizar vainilla. Y también tengo, en su receta dice son 4 huevos, pero los de ellas son grandes, los míos son un poco pequeños, entonces yo voy a utilizar 5. El endulzante que usted prefiera, yo voy a usar eritritol con stevia. O puede utilizar este en polvo también que es sweet form. Está perfecto. Entonces ya aquí nuestra olla, después de ya darle los ingredientes, ya nuestra olla acá está pues hirviendo. Y este, vamos a retirar del fuego porque esto es como nada más un baño amarilla que vamos a derretir. Vamos a derretir, vamos a derretir el queso perfectamente, bien derretido. Voy a agregarle también el queso, cheddar y parmesano. La crema para batir. Y voy a agregarle también la mantequilla. Para que todo esto se vaya pues mezclando y derritiendo al vapor. Ya aquí ya está pues perfectamente ya deshecho nuestro queso. Mientras vamos a batir nuestros huevos. Para este, vamos a separar yemas y claras. Este es mi molde de 6x3 que ella recomienda, verdad, en su receta. Y pues esta es otra bandeja donde vamos a poner a baño maría. El mío pues no es desarmable ni nada, pues yo ya le tengo su papel mantequilla por abajo. Para que no me vaya pues a pegar y nos haga un desastre por ahí. Bueno, voy a separar las yemas de las claras. Ya separadas nuestras yemas y nuestras claras, vamos a reservar por acá. Y creo que por más que mire la receta, el video de mi amiga Isa. Creo que yo me adelanté a ponerle la crema para montar o la heavy pickwing. Antes de ponerle las yemas. Era ya como al final, bueno, pero yo ya se las puse. Me olvidé, voy a batir ahorita las claras. Voy a estar mostrando ya cuando ya esté a punto de nieve ya nuestras claras. Y voy a tratar la manera que esto me salga bien porque no estoy llevando la receta paso a paso. Este es el momento que nuestra amiga Isa dice que hay que poner el cruzante. Que usted va a utilizar, bueno, hay que agregarle poco a poco. Quiero mostrarles que aquí ya puse las cinco yemas de huevo. Quiero decirles que yo nunca había grabado, nunca había hecho este pastel así en la primera vez. Y pues espero en Dios que me salga bien. Aunque ya he cometido varios errores. Porque yo pensaba que estaba grabando la cámara donde les estaba mostrando que iba a reservar las claras. Y que iba a traer el bol donde tenía el queso para agregarle las yemas. Pero bueno, si usted quiere ver muy bien como es, pues vaya al canal de Isa, ¿verdad? Bueno, pues yo decidí este hacerlo y pues como les digo, no lo estoy haciendo a la perfección como ella lo está haciendo. Pero la espero en Dios que me salga bien el pan, ¿verdad? Mire la consistencia bien cremosa. Este es el momento de agregarle la cucharada de vainilla, zumo de limón, ella dice así. Y pues también este, la ralladura de limón. Pues para que no vaya a tener ese sabor fuerte al huevo, ¿verdad? Media cucharada. Pues yo creo que este ya lo dijo en su video, yo no, este ya lo mire, pero no capte cuánto porque yo estoy mirando la receta, pero en la receta no dice. Pues yo le voy a poner media cucharadita. Usted le puede poner el extracto que usted quiera. Y en la medida que usted quiera porque no, este no va a inferir nada en, en su pan, ¿verdad? Aquí ya es el momento, pues, que ella dice que es momento de retirar de la olla. Ok, eh, aquí estamos ya, eh, totalmente hice las cosas al revés. La, la crema para montar o la, la crema o la nata, heavy peat cream, era lo último de ponerle todas las yemas y yo puse, eh, todos los quesos y las cremas juntas y las yemas al final. Entonces, este, bueno, espero en Dios que me salga bien, ¿verdad? Pero ella dice que ya es momento ya de envolver, hacer envolvimiento suave. Y ella lo puso en dos partes. La mitad. Se envolvió despacio. Así. Ya nuestro horno se está calentando a 350. Mi horno solamente tiene dos, eh, tiene el más alto y por y medio, 350. Y pues, 400 o 500 parece, solamente dos temperaturas. Y pues, voy a dejarlo así, este, en 350. Voy a estar yo mirando de que salga todo perfecto, ¿verdad? Voy a agregar ya la segunda parte. Y como siempre, con envolventes suaves. Ay, espero que me salga muy bien, pues, esas pecadas, estar desperdiciando ingredientes, ¿verdad? Habiendo tantas personas que necesitan y uno, pues, desperdiciando es correcto. Y por eso, este, espero que me salga bien. Y todos modos, aunque no salga bien, yo se los voy a presentar porque no me animo, pues, a gastar más ingredientes. Voy a ponerle un poquito de mantequilla. Y voy a poner, amigos, amigas, aquí ya está dentro de nuestro molde, nuestra preparación. Y voy a poner de la misma agua que ella recomienda que pongamos. Y vamos a llevar a nuestro horno. Vamos a llevar a nuestro horno. Espero, amigos, que este pastel me salga muy delicioso. Quiero decirles que está subiendo, subiendo, subiendo. Y no aguante la tentación, abrir el horno. A ver si no se baja. Pero, todos modos, yo voy a estarles mostrando a cómo me salga. Pues, ahí está la receta original de nuestra amiga Isa. Y ahí la puede usted ver perfectamente paso a paso. Y quiero decirles de que ya está muy cocinado perfectamente. Para ser primera vez, pues, está espectacularmente hermoso. Y voy a, este, Isa recomienda sacarlo del agua. Y volverlo a meter al horno, eh, con el horno apagado, ¿verdad? Voy a, voy a hacer lo que ella dice. Y, pues, voy a dejar ahí. Y voy a desmoldar hasta mañana. Ella dice que hay que desmoldarlo, dejar un tiempo para desmoldarlo, para que salga perfectamente bien. Entonces, esperemos hasta mañana y vamos a ver realmente cómo nos salió. Vean mi pastel. Esta es una hermosura. Vamos a dejar que se fríe completamente para poderlo desmoldar. Ay, amigas y amigos, no saben qué ricura de pastel japonés me salió. Sabe, ya le probé un pellizquito y está tan delicioso. Quiero mostrarles para partir un pedacito. Eh, quiero que vean qué esponjocito, que estoy tan feliz de verlo poder, eh, haber hecho. Porque la verdad que esto tiene que tener uno mucho cuidado, pues, a veces no sale perfectamente. Voy a ponerle un poquito de polvo desluzante. Pues, tenga una mejor presentación. Estoy poniendo polvo de, para confecciones, de sweep, sweeper. Este también es el retritol. Quiero que vean. Espero que les guste. Espero que, que lo hagan. Y si, pues, no me entendieron bien la receta, pues, está ahí en el canal original de Isa. Y, pues, ustedes pueden ir ahí, pues, a, a dar una chequeadita, ¿verdad? Que, si no me entendieron algo, me dejan un comentario, por si algo no entendieron. Muchas gracias por ver este video. Y será hasta una próxima. ¡Gracias por ver el video!